Hola, bienvenidos a una nueva rutina de entrenamiento en casa. Recuerden que estamos trabajando con implementos que todos ustedes puedan tener, así que hoy lo haremos con un maletín. La idea es que esté pesado para que podamos trabajar diferentes partes del cuerpo. Espero les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.